Estamos en el estudio de Hot News con Jesús del Cerro, que es un director de cine español que reside entre Madrid y Bucarest y realmente acaba de lanzar una película muy muy buena que se llama Hawái y queremos que nos cuente un poco de qué va la película. Hawái es una película ambientada en la época comunista, año 88, no es una película sobre el comunismo, el comunismo es un escenario que encontró en la historia y la historia es qué pasaría si tú recibes en esa época una herencia, pero claro si la recibes se la quedaría el gobierno romano porque no hay propiedad privada, entonces tu única salida ante esa herencia de 3 millones de dólares es una, o dársela al Estado o escaparte del país, esa es la premisa de la película. ¿Y por qué el título Hawái? Bueno, porque Hawái, la película pasó por varias fases, al principio la película se llamaba Uruguay, porque digamos a donde escapaba o intentaba escapar el protagonista, donde estaba la herencia, era en Uruguay, luego al final nos dimos cuenta que mucha gente no sabe muy bien cuál es la historia, mucha gente joven no tiene un tema muy claro en Chaochesco, año 88 en Rumanía y fuera de Rumanía muy complicado, al poner a los americanos y que la herencia estuviera en Estados Unidos, presenta una dicotomía muy clara, Estados Unidos, comunismo, con lo cual la gente entiende el problema, el escapar y luego buscando un lugar digamos en el que todos querríamos estar y en el que la época comunista fuera como un sitio casi tan lejano como la luna, pues era Hawái, un lugar en el que en el frío bucares del año 88, uno quería estar en Hawái. Y cuéntanos un poco ese toque humorístico que le das a la película. Bueno, yo, no es un toque humorístico, es un toque vital, o sea yo quería hacer una película vital, una película como la vida misma y si no muchas películas de la época comunista se asocia a blanco y negro, a tristeza, a pobreza, yo quería hacer una película sobre la vida real y en la época comunista la gente también tenía amigos, se reía, tenía novia, se enamoraba, es decir, vivía, ¿no? No quiero con eso quitarle peso o desdramatizar la época, lo que quiero es contar una historia que ocurría en aquella época, pero que no todo tiene que pasar porque aquello era terrible y demás, la gente tenía su vida, entonces en esa vida pues entra un poco la parte no humorística, sino bueno, pues de comedia, en la que la vida es una trágica comedia, básicamente. ¿Y nos puedes contar alguna anécdota de la película? Bueno, yo soy español y claro el equipo era todo el mundo romano, ¿no? Entonces cuando había secuencias en las que de repente, me acuerdo, había un cumpleaños de una niña, en la que yo de repente pues se me ocurrió, bueno, vamos a dividir la mesa para niños, para mayores, no, no, pero aquí no se hace eso, Jesús, ¿cómo no se hace eso? No, aquí comemos todos juntos, pero llega otro equipo, no, no, aquí comemos en la cocina, no, pero en el salón. Entonces te das cuenta que cada uno tiene un recuerdo de su infancia y de su poca, o sea, no hay un comunismo para todos, no hay un año 88 para todos, cada uno tiene uno diferente, ¿no? Entonces había muchas anécdotas, muchas cosas que te contaban cómo era su vida ese año alguien de equipo, pero alguien decía, no, no, eso no era así, era diferente. Tienes el filtro del pasado que es un poco lo que también le da un aspecto a la película más mágico, ¿no? Y por ejemplo, rodamos una secuencia en Orsoba, en el Danubio, y ahí estaba Andy Basoleano, el actor, que era su cumpleaños, le dimos todo el día metido en el agua, entonces llamaba a su mujer para, oye, que da llamar a su siguiente cumpleaños, luego cojo el teléfono, el hombre estuvo todo el día en el agua y no podía ni siquiera recibir las llamadas de cumpleaños. ¿Y por qué surgió, cómo surgió realmente la película? Mira, yo llegué aquí en el año 2006 a Rumanía a hacer una serie de televisión, luego al final me he ido quedando haciendo otras películas, entonces pues mucha gente me contaba un poco historias suyas de, bueno, de cuando eran niños, de cuando eran jóvenes, y alguien me contó una historia de alguien que había tenido una herencia en Nueva York, un apartamento, y no había podido, no había podido, no había podido, digamos, coger esa herencia de un tío suyo porque no podía cogerla, porque si la cogía la perdía directamente, se la acababa de estado, y entonces pues no tenía modo de salir de Rumanía, con lo cual perdió la herencia, ¿no? Entonces, ese absurdo me hizo a mí pensar, ¿no? En el sentido de decir, bueno, otros en España teníamos a Franco, con lo cual teníamos esa, podríamos comparar la falta de libertad, pero claro, esa absurdez de que tienes una herencia que no puedes porque te la queda el Estado, esa opresión total que había aquí, y me parece que a través de eso y otras historias que me dio con toda la gente, pues articula un poco la película, ¿no? Pero es una película sobre la falta de libertad, podría ser Rumanía en el año 88, Corea del Norte 2017, o en el 2200 en una planeta en el que no hubiera libertad, o sea, al final hablamos de esperanza, hablamos de libertad, hablamos del ser humano en la parte más optimista. ¿Y cómo es para un director de cine español trabajar en Rumanía? Esa pregunta la respondo muchas veces, es lo mismo, porque al final contamos y hablamos de temas universales, el cine, la literatura, el arte en general, por supuesto con cuestiones culturales propias, pero al final el ser humano es ser humano en todas partes, ¿no? Y puede cambiar un poco la comedia, un poco el sentido del humor, un poco, pero al final tú hablas de aspiraciones universales, y así es un Hawái, Hawái es una película universal en cuanto a que las aspiraciones, los sentimientos son universales, con lo cual para mí trabajar aquí está muy bien porque hay un equipo fantástico de actores y de equipo técnico, y bueno, y hacemos películas tan bonitas como Hawái. Y para terminar, ¿nos puedes contar o revelar, mejor dicho, qué otro proyecto tienes en mente? Pues mira, tengo una película en mente, aunque eso siempre los proyectos están un poco así, pero vamos, tengo una película con un título muy bonito, que es El pastor de abejas, y es porque aquí en Rumanía, tú lo sabes, como yo, que si vas por las carreteras puedes ver unos camiones que tienen abejas dentro, y entonces la gente pastorea las abejas, coge los camiones y se va donde hay flores en cada momento del año para que den miel de un tipo de flor y demás, ¿no? Entonces ese concepto de ese pastoreo de abejas es una excusa para contar una historia en el campo romano.